Nos trataron muy bien y pues es un gusto volver a participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como representante de Almalafa, justamente Isaac Castillo. Hola, ¿cómo están todos? Aquí contento de estar con todos ustedes. También pues muy contentos de abrir este evento, de estar involucrados en este evento del 20, como roto, vikinki, tijuanano, corajidos. Y nada, emocionados porque realmente estamos todavía promocionando nuestro más reciente material discográfico, que es nuestro disco, el que lleva por nombre Almalafa's Group. Entonces estamos con ese proyecto ahorita de promocionarlo y también pronto viene nuestro aniversario de 30 años, que viene después de este evento. Y nada, emocionados. Estamos muy contentos del 20, de ser parte de él. Muchísimas gracias. Y para seguirnos platicando acerca de la participación de estas bandas por parte de Forragidos, Bugeín Correa. Muchas gracias a todos por venir. Forragidos es una banda que tiene poco, que estamos aquí en la escena, pero cada uno de los integrantes tenemos varios proyectos y es todo eso que se quedó un poquito en espera la banda. Y ahora tengo la oportunidad de empezar con el pie derecho, con este evento. Creo que nos consideramos fans de todas las bandas que van a participar. Y me alegra muchísimo, y mis compañeros, sé que nos alegramos muchísimo de participar en este evento. Vamos a sacar un disco este mes, con nueve canciones. Y espero que lo puedan recibir con la banda que lo hicimos cada uno de los integrantes. Tengo la suerte de haber tocado, pisado de escenarios junto con Almalafa, Tijuana No, que los conozco también desde toda la realidad como músico. Pues muchísimas gracias y gracias por su atención. Muchas gracias. Y para platicarnos acerca de las alianzas que se están haciendo entre Chevron e Inhouse, y la venta de boletos y demás detalles, está el representante de Chevron, Elías Díaz. Gracias, Julieta. Aunque me cambies el nombre. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación. Como grupo en el C, estamos súper contentos de esta sinergia con Inhouse, porque nosotros comentamos entretenimiento, ya sea con todos de Tijuana, o con otras de nuestras unidades de negocio. Y es un placer poder ser parte de esta sinergia tan padre. Quiero aprovechar para comentarles que los boletos estarán a la venta en nuestras estaciones Vía Rápida Oriente, Santa Fe, Mercado Hidalgo y Rancho Casiano. Esto, por supuesto, en Chevron. Así como tendremos la oportunidad de presenciar a nuestras botargas, a Torí y Torina, en los conciertos para recibir a todos los usuarios, con todo el rock. Gracias. Muchísimas gracias. Pues continuamos con nuestros próximos conciertos, también todos los detalles acerca de las ventas de boletos y demás de Higlas Espectáculos. Los próximos conciertos que tenemos, creo que ya han visto en las redes sociales, por ahí tenemos a Lupita D'Alessio el 2 de noviembre en el foro. También traemos próximamente a María José, Los Ángeles Azules, Los Noventas Pop Tour y Maluma. Vienen más sorpresas, estén atentos a nuestras redes sociales, tienen más conciertos por confirmar. También es por confirmar, tienen que estar atentos a las redes sociales. Entonces, la venta de boletos de este concierto de Molotov y Kinky, si los quieren adquirir en línea, es PrimeraFila.mx, físicamente es en el Auditorio de Tijuana, Hoteles Lucerna, Tijuana, Mexicali, Ensenada, en todas las sucursales de Farmacia Roma y en las estaciones de Chevron que ya nos comentó Elías. Los precios, ZonaFan, 1.500, preferente 1.100 y general 700. También una participación muy padre, estamos emocionados, vamos a estar en Expo Turismo, vamos a tener un módulo muy divertido, los invitamos a que nos visiten por allá, vamos a estar dinámicas y vamos a estar regalando boletos también para los conciertos, para que nos puedan acompañar. Y para terminar, creo que he estado en contacto estas dos semanas con todos ustedes, traemos una nueva sinergia de trabajo, el objetivo es profesionalizar la manera de trabajar, yo estoy súper, súper contenta de trabajar con ustedes y por ahí pues al ratito nos quedamos a platicar para ver detalles, dudas, todo lo que tengan pendiente conmigo y pues muchas gracias por habernos acompañado a esta rueda de prensa, si tienen dudas pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias Elizabeth Serra. Y es momento de las preguntas para los medios de comunicación, si tienen alguna por favor levanten la mano para que acerquen el micrófono hacia ustedes. Mi nombre es Gabriel Soto de noticisipona.com y la pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar en el concierto, bueno en el espacio donde no está el molotov? ¿Cuánto sería, o sea, a qué hora empezaría? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Aproximadamente sería unas dos, tres horas después de que comience el evento. Ok, gracias. Gabriel Hernández de Border Entertainment. Pregunta Elizabeth, ¿el aforo que va a haber aproximado, porque estoy escuchando que va a ser en la semana nada, me imagino que no, a ver si es claramente, no queremos días porque vamos a entrar al examen. Pero, ¿el aforo aproximado va a ser de cuándo? Tengo entendido que son seis mil personas, ¿correcto? El aforo aproximado es de seis mil personas. Gracias. Paco, ¿el aforo de aquí espectáculos? Cuestión del estacionamiento, el siguiente sí va a haber estacionamiento, pero ¿en qué parte se van a poder estacionar? Tenemos disponible hacia el acceso 5 y hacia la parte frontal del estado. Gracias. Buenas tardes. Yo soy una sanidad. ¿EDADES? ¿Pueden entrar niños si pueden entrar con acompañantes? ¿O sea que edades? Tengo entendido que es para todas las edades, acompañados obviamente si son menores de mayor edad. Y, por ejemplo, hay niños que ya, bueno, adolescentes, que ya la mayoría a lo mejor a los 15, 16, 17 años se manejan solos. ¿Aún así tienen que entrar con una mayor edad? Sí, así es, preferentemente con una mayor edad. Gracias. Buenas tardes. Fernández, Fernández, Fernández de TJ Comunica y Dijacet Tijuana. Me gustaría saber si nos podrían ratificar un poquito sobre el programa. ¿Qué van a estar primero? ¿Qué van a estar después? ¿Cuánto tiempo aproximado va a haber cada uno? Si gustas, todavía estamos terminando afinando algunos detalles. Yo creo que en unos días, se va a estar más, podremos pasar ya el itinerario exacto. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta para Alex de Tijuana, ¿no? Hace 30 años hubo un festival justo aquí en los terrenos donde estaba el cine, los gemelos, el mentado ubre. Yo tenía como 12 años, estaba en la secundaria, y fue el primer concierto al que asistí. ¿Qué se siente 30 años después, con tu tierra, después de todo eso que viviste con Alex de Tijuana y vueltas al mundo que dieron? ¿Regresar y tocar ya con una alineación nueva y, bueno, la música que ha evolucionado? Pues sí, parece como si hubiera sido hace tres años. Ese concierto fue histórico también, estuvo Maldita Vecindad, Fobia, La Cuca. Me recuerdo bien, de hecho, de este festival, parte del video de Transgresores de la Ley, sale ese festival. Y bueno, sí, creo que esta vez se juntaron como 12 mil gentes. En realidad es cuando resurgían todas las bandas mexicanas en el rock. Entonces, había sus sellos de compañías disqueras donde nos unían para hacer este tipo de festivales. Y bueno, creo que conforme el tiempo ha pasado, ha evolucionado la música con la tecnología, ¿no? Las bandas tienen más acceso a poder crear su música, grabarla. Un gran ejemplo es Buran, que es un gran productor musical y produce bandas. Creo que durante 30 años ha crecido bastante el movimiento. Algunas de las bandas que tocamos en esa época se siguen vigentes. Algunos músicos ya no están, como Sax, en Paz, Descanse, y algunos, Luis Buereña, en Tijuana, ¿no? Y bueno, sí, este, trae gratos recuerdos. Justo estaba viendo este video hace poco ahí en tu casa. Y bueno, participar en este tipo de festivales pues ha sido parte de nuestra historia, de nuestra vida, ¿no? Como músicos, y bueno, en Louvre fue un gran festival. No recuerdo quién lo organizó, pero sí, me acuerdo que eran como 20 slums, o sea, 20 bolitas de todos lados, dando al slam. Y bueno, o sea, nosotros seguimos esta varepa y esta lucha que siempre vivir en la frontera es muy difícil porque estamos centralizados, ¿no? Tienes que ir a la Ciudad de México para poder desarrollarte más como músico. Pero bueno, ahí empezó la historia, ¿no? Hace 30 años con ese tipo de festivales y creo que gracias a los festivales también ahora pues los seguimos viviendo, ¿no? Entonces, este, pues sí. Si me permites, otra pregunta. Hablando de festivales precisamente y la alineación, ¿cómo ha cambiado de Tijuana, no? Me tocó verlos creo que hace dos años también en el Península, en Playas, o el año pasado, no recuerdo. Pero me sorprendió ya que la vocalista ya es una chica, ¿no? Digo, en su tiempo también ahí. ¿Cómo se ha dado esa dinámica ahora? Es parte de... El Tijuana no siempre ha sido un colectivo de músicos que han entrado y salido. Como mencionaba, Luis Gureña, en Paz Descanse falleció en 2004, hace 20 años. De hecho, acabamos de hacer un homenaje en Ciudad de México a Luis Gureña. Y bueno, todos los músicos que participan en el Tijuana no son músicos. De otras bandas de aquí de Tijuana. En esta ocasión va a venir Cecilia Bastida, la vocalista original. Cabe mencionar que va a estar presente en el festival de la Conmolotov. Se le hizo la convocatoria. Me preguntó Jorge Almalafa si podía asistir a Cecil. Le hablé con Cecil. Y Cecil viene a participar. También va a estar Borg, el bajista. Vamos a tocar de hecho con todos los bajistas. Así como los Molotov. Y ha sido una experiencia para todos nosotros. Muchos que están ahora participando con Tijuana no. Son músicos que tienen sus grupos de aquí. Como la bolista de Paz, la bajista toca con el domacel. Linda Olver, que tiene su propio proyecto. Teclaiza toca también con, no recuerdo el nombre de su banda. De etnia, creo que se llama. Pero bueno, son chavitos que crecieron con la música de Tijuana no. Y ahora están tocando con nosotros. Estamos como banda original. Estamos Jorge Jiménez, el guitarrista y yo. Y seguimos participando. Ahí puedes ver el festival de Rock and Park en Colombia. Es Chucky y del Mundo. Se ha visto original que también va a estar con nosotros. Ahí está tu servidor. Ahí está Ceci cantando. Estamos, esto fue el año pasado, noviembre, a Rock and Park que nos invitaron. Entonces como cabe mencionar Ceci, a veces cuando hacemos festivales grandes participa con nosotros. Entonces ella va a estar presente. Quien ya no está es Teca. Teca tomó su camino y vive en Los Ángeles. Está muy ocupado. Vive en Estados Unidos, carísimo, sobre todo en California. Y seguimos con esta historia. Somos compositores todos de la música. No hay alguien que haya llegado, que haya compuesto una sola canción, sino que es un colectivo. Entonces la música la traemos en la sangre y es algo a lo que nos hemos dedicado toda la vida y no lo podemos dejar. Entonces Teco Granado ya no nos pertenece. Más bien que pertenece al público, a la gente que te va a ver, la gente que compra tu camiseta, que compra tu música en Spotify, la gente que te apoya. Entonces seguimos en esta lucha. Gracias, Larga Vía, Tijuana, no nos pertenece. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por favor, los seguimos? Hola, Víctor, delegado de Gimbaliceta. Para Alex, que me gustaría contestar. Continuando con la respuesta, yo preguntarte por la vigencia, precisamente, del movimiento. Estamos viendo como una especie de resurgir con estas bandas, ¿no? Otro, canalita de Ciudad, y precisamente son estos festivales los que agregan este tipo de música y artistas donde conviven, ¿no? Entonces, sí. Pero preguntarte por la vigencia, ¿no? ¿Qué tanto se está haciendo también? Y otra parte, pues que también estos festivales congregan a un público nuevo, ¿no? Que a lo mejor no crece con ustedes, pero por sus padres o tal persona se enteró y pues ahora vienen a verlos y escucharlos. Sí, es increíble como las generaciones, ¿no? O sea, a veces llegan los papás con sus hijos a los conciertos. Sí, y hasta a veces hasta con los dientos, es cierto. Bueno, creo que la música no tiene límites ni parámetros de edad ni de tiempo. Pero, este, todas las bandas, inclusive el Marafa también tiene nuevos elementos en su banda. Muchos grupos también como aquí está de Ciudad, ha cambiado de músicos, como la Cuca, como la Lupita. Acaba de mencionar que acaban de falleceres, que olvido nada. Un abrazo para su familia y para todos. Todo el movimiento y la Lupita de música con los que crecimos. La música no creo que tenga vigencia. Creo que uno va a seguir haciendo lo que le gusta hacer. Acaba de mencionar, ahorita al Marafa van a cumplir 30 años. Y cuando nos conocían, eran unos chavitos de 15, 14 años que estaban tocando y muy buenos músicos. Y fíjate, mantenerse durante 30 años no es fácil, ¿no? Ya son tres décadas, son tres generaciones diferentes. Si el público es nuevo, es increíble volver a retomar todo. Nosotros cumplimos 13 años, 14 años y ya hemos hecho tres discos y cinco compilaciones. Dijimos, ahorita ya tenemos que dedicarnos a otra cosa. Todos estamos en tener familias y así. Nos separamos durante 10 años. En Transcrustria nos separamos, muere Luis Guereña. Y en 2010, nosotros nos separamos, 2001, 2010, nos invitan a participar en el Vive Latino en Ciudad de México. Y nos unimos sin la idea de quizá volver, pero la respuesta del público fue tan grata que dijimos, hey, tenemos que seguir esta lucha. Ahorita nosotros en realidad no hemos terminado un disco, pero hemos estado componiendo música. Ha cambiado mucho la cuestión de grabar las plataformas digitales. Te ayudan a sacar un tema, dos y así. Y hemos estado trabajando desde que volvimos a 2010, constantemente, cambiando también de músicos. O sea, músicos se agregan a la banda, salen porque tienes también otras responsabilidades o trabajos. Y bueno, o sea, es muy importante que nuestro país tumbemos ese muro que a veces nos limitaba, ¿no? Sobre todo en las fronteras, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia todos lados. Creo que ahora la música es muy representativa de México, sobre todo en el rock, en todas partes del mundo. Porque tú lo ves en Spotify, que tu música se está escuchando en Japón, en Sudamérica, en Europa. Entonces, aprovechar esos medios y esas plataformas digitales para dar más a conocer a tu música. Las compañías disqueras desaparecieron, aparte de que te robaban siempre, ¿no? O sea, nuestra música tiene 55 millones de reproducciones, la de Pobretti, y pues nunca vemos las regalías. Es impresionante. Pero bueno, creo que la música, no sé, yo no la veo como que tiene emergencia. Creo que la música es para siempre. Digo, si te gusta escuchar, me encanta escuchar la música barroca, que tiene más de 500 años, ¿no? Como, no sé, Ibar, Ibar, no sé, 400 años. Entonces, la música es un medio de cómo comunicarle a la gente, un medio de cómo poder expresar tus sentimientos. Y creo, como decía Pedro Echmich, sin música la vida sería un error, ¿no? Entonces, no sé, la música está en nuestra sangre y no la veo como vigencia. Es algo que está ahí presente hasta la muerte. No sé si gustaste tú. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, queremos mostrarles un mensaje por parte de uno de los elegantes de la Banda Morota. Bueno, pues antes de 20 de julio, ahí en la explanada del Estadio Caliente, ahí en Vipas, un chino de la Banda Moro. Ahí está, nos vamos a estar esperando este próximo 20 de julio, a partir de las 6 de la tarde, ya en la explanada del Estadio Caliente. Muchísimas gracias a todas las personas presentes, medios de comunicación, a nuestro presidio. Un aplauso para todos ellos. Cualquier duda, por favor, me gustaría agradecer a todos ellos. Y no me es bien, no de negro. Y a ellos vamos a estar esperando este concierto definitivo. Y no me es bien, no me es bien.